La diócesis de Sonzón Río Negro presenta La actualidad El acontecer de las parroquias Los sacerdotes Las instituciones diosesanas Las comunidades Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a una nueva emisión del informativo diosesano El espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro Un saludo muy especial para nuestra amable teleaudiencia Gracias por permitirnos llevar la más completa información de nuestra diócesis hasta sus hogares Yo soy Alejandra Ríos y estos son los titulares bienvenidos Consagración Episcopal de Monseñor Elgin Fernando Álvarez Conversatorio, Retos y Perspectivas de la Educación Superior Se inaugura el programa Renacer para la Inclusión Social Hola, bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente El lugar donde tú y yo merecemos estudiar Nuestra universidad cuenta con 7 facultades Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Educación Ciencias Económicas y Administrativas Derecho y Ciencias Sociales Ingeniería Teología y Ciencias de la Salud Usted también puede hacer parte de nuestra familia Oconiana Comuníquese con nosotros al teléfono 569-9090-extensiones-298-294-353 Centro de Admisiones y Registro La Universidad Católica de Oriente se visiona como una universidad que ofrece programas pertinentes al contexto regional y que visiona su eficiencia educativa Es por eso que el pasado 31 de julio se realizó un conversatorio sobre los retos y perspectivas de la educación superior Veamos la nota La Universidad Católica de Oriente, haciendo alusión a su lema A la verdad por la fe y la ciencia Realizó el pasado 31 de julio el conversatorio Retos y perspectivas de la educación superior Con el fin de proyectar la educación superior en la región del oriente antioqueño Este encuentro académico y de planeación tuvo como propósito Hacer un diagnóstico y plantear los futuros retos de la educación superior en el oriente antioqueño Nos reunimos hoy 31 de julio en la Universidad Católica de Oriente Para pensar la universidad Tenemos que estar en un permanente diálogo de reflexión Con los actores fundamentales de la región y el departamento Con el Estado, con la empresa, con los otros centros de educación superior Con el gobierno nacional Tratando de encontrar caminos para realizar la tarea que nos corresponde Son diversos los actores territoriales que garantizan el desarrollo de una región Específicamente con la educación superior El trabajo articulado e institucional, eje fundamental del desarrollo integral El mayor reto que tenemos hoy en la educación superior colombiana Es lograr una educación superior que llegue a todos los rincones del país Que logre involucrar a todos los jóvenes que determinan su educación básica y media Que también genere educación de calidad Porque la educación que no tiene calidad Sencillamente es una inversión que se pierde en el país Pero hay un tema fundamental que es la pertinencia Es decir, que todos los jóvenes puedan tener una educación que esté articulada con el sector productivo Con las necesidades de la región Con las necesidades del país Pero también que sea una educación que pueda romper las barreras nacionales Y llegar a todos los rincones y tener articulación con el mundo entero La investigación, la investigación de calidad La investigación que llega a poder solucionar los problemas de las regiones Programas académicos de pertinencia Una calidad superior que garantice las futuras generaciones Es la visión de la Universidad Católica de Oriente Para mí la articulación es simplemente un proceso de crecimiento en ciudadanía Es absolutamente imposible trabajar en forma aislada Tenemos que articularnos intersectorialmente Una universidad sin estar articulada a la empresa O mejor al sector productivo no es viable Y un sector productivo sin investigación, sin academia es muy débil El diálogo y el encuentro fraterno potencializa las capacidades institucionales Articuladas para el bien común Demasiado fundamental que reflexionemos juntos Sobre las proyecciones de la educación superior en el oriente y en Colombia Pero la educación es un problema de todos O es una... a esa tenemos que responder todos Y estamos viendo que se abren infinitas posibilidades cuando se dialoga Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co La diócesis de Sonson Río Negro tuvo la oportunidad de recibir de parte del Santo Padre Benedicto XVI La buena noticia de que un sacerdote nacido en el retiro Sería nombrado como Obispo Auxiliar de la Ciudad de Medellín Hablamos con Monseñor Elkin Álvarez Quien recibió la consagración de parte de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Como nuevo Obispo Auxiliar de la Ciudad de Medellín Bien, la consagración u ordenación episcopal Es el momento en que pues se recibe el orden episcopal Con la imposición de manos y la oración consecratoria De los Obispos con el mandato del Santo Padre En este caso por parte de Monseñor Ricardo Tobón De quien voy a recibir la consagración Es una celebración eucarística muy especial Que invita a poner el ministerio en manos del Señor Y por mandato de la iglesia en cabeza del Santo Padre Se recibe la ordenación de los Obispos Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Hoy queremos promover en la sección Lo Nuestro Un programa encaminado a la esperanza y rescate del tejido social De una región como lo es el Oriente Etioqueño La Pastoral Social de la Diócesis de Sonzón, Río Negro En conjunto con la administración Inauguraron el programa Renacer para la Inclusión Social Que busca la dignidad humana La Pastoral Social de la Diócesis de Sonzón, Río Negro De la mano de la Administración Municipal de Río Negro Sigue avanzando en el tema de la dignidad humana Es así, el pasado 1 de agosto Se inauguró el programa Renacer para la Inclusión Social Una entidad sin ánimo de lucro, de carácter eclesial Que ofrece una propuesta de atención residencial Para personas con problemáticas asociadas al consumo de drogas Bueno, porque hay un factor muy importante El factor de desarrollo de cualquier comunidad es el ser humano Y estos muchachos que tenemos acá Serán factor de desarrollo cuando puedan recuperarse Volver a sus familias Volver a la sociedad Incardinarse nuevamente a sus trabajos Producir, ser útiles a la sociedad Y por eso le estamos apostando Porque creemos en ellos Sabemos que el ser humano es lo más importante Solo por eso Porque son lo más importante Lo más importante que debe valorar una sociedad Una empresa, la iglesia, el gobierno Y cualquier institución que se precie de Trabajar por el bien de la comunidad Será por el ser humano No habrá otra forma de que estas comunidades De que nuestra sociedad progrese y se desarrolle La administración municipal Río Negro con más futuro Dio avance al convenio de cofinanciación Del programa Renacer de inclusión social Para esta ciudadanía que tenía situación de calle O en la calle Y con problemas de adicción a las drogas, al alcoholismo Son diferentes los profesionales que trabajan Para la inclusión social de los usuarios de este programa La pretensión es que se haga todo un proceso De rehabilitación para la resocialización Y para la inclusión de estas personas Ese proceso se adelanta por un equipo interdisciplinario Conformado por diferentes profesiones Contamos con psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, educadores Formadores técnicos Y se hace todo el acompañamiento integral a la población Que está con nosotros Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co La delegación de laicos profesionales Y las comunicaciones diosesanas Se articulan con la Universidad Católica de Oriente Para presentar una propuesta Basada en el diálogo respetuoso e intelectual Que busca presentar las realidades sociales y religiosas Desde un ámbito local hacia lo global Hablamos del Atrio de los Gentiles Un proyecto virtual donde tienen cabida todos La imagen del Atrio de los Gentiles se inspira en el Templo de Jerusalén Donde había un atrio para los judíos y otro para aquellos que no lo eran Pero deseaban orar al Dios único Aunque no pudieran participar del culto En el Atrio de los Gentiles se ubicaban los cambistas Y los vendedores de animales para el sacrificio Allí se sentaban los escribas y maestros de la ley Para dialogar con los visitantes del templo El mismo Jesús predicaba el Evangelio En esta explanada del Templo abierta A los no judíos Conocidos como los gentiles Creo que la iglesia debería abrir también hoy Una especie del Atrio de los Gentiles Donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera Con Dios sin conocerlo Y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio A cuyo servicio está la vida interna de la iglesia Al diálogo con las religiones Debe añadirse hoy sobre todo El diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño Para quienes Dios es desconocido Y que a pesar de eso No quisieran estar simplemente sin Dios Sino acercarse a Él Al menos como desconocido La virtualidad en el mundo de hoy Se ha convertido en una interacción mediática Y en donde las tecnologías de la información y la comunicación Han permitido cerrar y acortar las brechas territoriales Un intercambio de conocimientos Un conocimiento de las costumbres y modos de vida de la humanidad El Papa Benedicto XVI afirma que una pastoral en el mundo digital Está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen y desconfían Pero que lo llevan en el corazón Los deseos de absoluto y de verdades perennes Pues esos medios permiten entrar en el contacto con creyentes de cualquier religión Con no creyentes y con personas de todas las culturas Atendiendo al llamado del Papa Y con la intención de responder a los grandes desafíos de la evangelización En los nuevos areópagos culturales Nuestro obispo propone hoy dar un importante paso pastoral Creando el atrio de los gentiles en el mundo virtual Con el fin de llegar a través de la red Al mayor número de personas Abordando situaciones y realidades que cuestionan a la humanidad Para llevar a cabo esta iniciativa Se cuenta con recursos humanos y técnicos Gracias a la articulación entre la diócesis de Sonzón Río Negro Y la Universidad Católica de Oriente Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Del informativo Diosesano El espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro Recuerda escribirnos a comunicaciones arrodiosonrio.rg.co Les acompaño Alejandra Río Los esperamos en una próxima emisión Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!